Les digo con absoluta sinceridad que es para mí un honor estar presente ante ustedes en este día memorable. Y es que, ¿cómo no reconocer que las manos de los obreros de construcción civil no sólo dan forma a las grandes obras públicas y privadas, sino que en sus manos está la construcción de un gran país como el nuestro de bienestar y progreso social? Asimismo, Mario Guamán saludó la labor de los 83.000 trabajadores que agrupa dicha institución. A los forjadores de nuestra organización y especialmente a todos aquellos que ofrendaron su vida luchando por nuestros derechos y por los derechos en general de todos los trabajadores peruanos. A ellos van nuestras primeras palabras de homenaje y de conocimiento por habernos legado esta organización, Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, constituida hoy en un verdadero bastión de las luchas por la aplicación de trabajo, por una vida digna, por la presa de la democracia, para todos los peruanos. La ministra de la Mujer, Aida Naranjo, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el ministro de Vivienda, René Cornejo, el ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, el congresista Javier Tiescanseco, el embajador de Bolivia en el Perú, Jorge Ledesma, entre otros.